En tu presión y a la silla del cielo, ven Espíritu, ven Espíritu Santa presencia del cielo desciende, ven Espíritu, ven Espíritu En el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu Descansado quizás pero Abre las manos Y dile toma Toma tu lugar Hay lugares De confusión En donde el quiere hacer la diferencia Como sabes tú Si el Espíritu Santo Está Fluyendo con libertad Bueno porque hace un contraste Entre lo que ha estado pasando Y lo que Él quiere hacer Hay lugares de De cansancio En donde el Espíritu Santo quiere entrar Hay lugares de oscuridad Donde Él dice soy luz Y no negocio con las tinieblas Recibe La presencia del Espíritu del Señor Y donde Donde hemos cerrado Las puertas Nos arrepentimos Donde Nos pusimos en un altar Que no nos corresponde Nos bajamos ahora mismo Donde hemos sido obstinados Nos tiramos al piso Y te pedimos perdón Toma tu lugar Señor Donde hemos andado en la carne Venimos a esa cruz Donde el Señor Jesucristo venció Nuestra carne Y nuestro ego Y digo Y decimos como Pablo Con Cristo estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Mas Cristo vive En mí Y lo que ahora vivo En esta humanidad Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Tengo fe Tengo fe en que Él puede Más que yo Tengo fe En que Él rompe Las cadenas Tengo fe En que Él venció Sobre la muerte misma Tengo fe De que su palabra Es más poderosa Que lo que el enemigo Haya dicho Tengo fe Que cuando yo digo Sí y amén Al mi Señor El reino de los cielos Se establece en mi vida Él nos está invitando A que A que nos sacudamos De cualquier cosa Que no sea de Dios Y lo sabemos Hazlo ahora Prepara el espacio Al Espíritu del Señor Es tu Espíritu Soplando aquí Es el agua que Lava toda Toda basura Agua de vida Ven Espíritu Es el fuego De tu Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Toma tu lugar aquí Llénalo todo en mí Ven Espíritu Toma tu lugar Las cadenas se rompen La pesadez se cae al piso Hoy levantamos manos Santas al Señor En libertad Adoramos al Padre Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Tu lugar Te doy tu lugar Ven Espíritu 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 Digo sí y amén a lo que tú quieres en mi vida Señor Digo sí, digo sí y amén a tu voluntad Señor Toma tu lugar Señor acá Hoy creo por tu iglesia y por tus hijos Que este es un capítulo nuevo en nuestras vidas Este es un capítulo nuevo en Lakewood Este es un capítulo nuevo en el 2022 veremos maravillas Veremos a Dios moviéndose poderosamente en nuestras vidas En este año te vamos a amar íntimamente con todo el corazón Oímos tu voz llamando Y nos inclinamos, doblamos las rodillas y te decimos Vengo a ti, vengo a ti Vengo a ti, vengo a ti Haz lo que quieras Señor Todo lo que buscas es un corazón rendido Ya bastó el tiempo pasado para hacer lo que quería Hoy solo quiero hacer tu voluntad Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Yo bendigo a tu pueblo hoy Señor Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu pueblo Lo que tú has bendecido nadie puede maldecir A los que tú llamas la niña de tus ojos Quien puede intentar dañar sin que el león de Judá ruja desde su casa Gracias Señor porque tu palabra prevalece por encima de todo En mi vida hoy y siempre Quien dice amén a eso hoy Alábalo, adóralo Gracias Señor Gracias Señor Dani hace rato estaba en mi corazón Solo esa frase que dice Milagros pueden suceder, milagros van a suceder ¿Cómo es que engancho a esa canción? Este Por ahí Milagros pueden suceder Pero lo que en mi espíritu está, milagros van a suceder Tu espíritu está, milagros van a suceder Milagros van a suceder Milagros van a suceder Tu espíritu Tu espíritu está aquí Es evidente tu poder Es evidente tu poder Tu espíritu está aquí Milagros van a suceder Alguien lo creer Alguien lo creer esta noche Tu espíritu está aquí Es evidente tu poder Tu espíritu Tu espíritu está aquí Milagros van a suceder 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 Espíritu Tu Espíritu Y alguien al que le tienes confianza Le puedes tomar la mano Levántale esa mano Milagros van a suceder en tu casa En esta casa En esta casa En esta casa En esa casa En tu casa Milagros van a suceder con tu casa Milagros van a suceder Cosas que no han cambiado Cambiarán Muros se caerán Enfermos sanarán Lugares donde estuviste pegado Se liberarán Milagros van a suceder Tu Espíritu se está moviendo aquí Tu Espíritu se está moviendo aquí Lo que sea que se haya resistido Se rompe Se rompe Se deshace En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El Espíritu se está aquí En el nombre de Jesús Milagros van a suceder en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El Espíritu se está moviendo aquí El Espíritu se está moviendo aquí El Espíritu se está moviendo aquí Milagros van a suceder en el nombre de Jesús Milagros van a suceder en el nombre de Jesús Milagros van a suceder en el nombre de Jesús Así eres tú, así eres tú, así eres tú ¿Alguien lo dice una vez más? Milagroso Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo grita? Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Sí, Señor Así eres, Señor Así eres, Señor Así eres, Señor Donde el Espíritu de Dios no está La gente está apagada Donde el Espíritu de Dios no está operando La gente está tímida Como los discípulos después de la muerte de Jesús Encerrados, cortinas abajo, puertas cerradas Yo creo que le pusieron hasta doble llave y todo Nadie podía entrar ahí Hasta que Jesús atravesó las paredes Y les dijo no teman yo estoy aquí Sean llenos del Espíritu Santo Así eres tú Si Él tiene que atravesar paredes gruesas Lo hará para sacártele ahí Así eres tú Señor Así eres tú Señor Así eres tú Así eres tú Así eres tú Él no puede negarse a sí mismo Cuando uno de sus hijos está en problemas Él no puede negarse a sí mismo Él va y lo busca Él va y lo llama Él va y levanta Él puede más que tu pecado Él puede más que tu pecado Él puede más que tu debilidad Él puede más que las maldiciones del pasado Él puede más que lo que el mundo dice Aún cuando tú te das por vencido Él no se da por vencido Porque así eres tú Así eres tú Así eres tú mi amado Señor Así eres tú Alguna vez me dijo el Señor Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú, así eres tú En el libro de los hechos La diferencia tan brutal Entre los discípulos sin el Espíritu Santo Y los discípulos con el Espíritu Santo Es increíble, es exagerado Ahí tenemos a Pedro antes del Espíritu Santo Maldiciendo el día que conoció a Jesús Y diciendo que no lo conocía Pero cuando el Espíritu Santo lo llenó Se paró delante de miles Y le dijo el que ustedes mataron El autor de la vida Es el príncipe de la vida Es el líder de la vida Es el autor de la vida Ustedes lo mataron, arrepiéntanse Wow, eso es lo que hace el Espíritu Santo Todo lo que tú no eres en lo natural El Espíritu Santo lo hace en ti ¿Alguien me oyó por ahí? ¿Cuántos esta semana nos dijeron? Yo eso nunca lo podría hacer Ah, no, no es que yo no soy así Algunos decimos Cuando Dios nos está tratando de incomodar Y de llevarnos a algo nuevo Decimos es que yo no soy así Sí, mi hijo Eso no es así Pero cuando el Espíritu Santo viene Pellízquese Porque usted ni usted se va a conocer ¿Alguien me oyó aquí? Usted no se va a conocer Usted lo que tiene que decir es Abrirle la puerta al Espíritu del Señor Miren, una de mis historias favoritas En el libro de los hechos Se da cuando los discípulos Yo sé, miren Yo les voy a advertir una cosa Cuando hay un ambiente así Usted ni se espera que yo le diga que se siente O sea, te pierde el tiempo Porque a mí no me importa Si usted se sentó o no se sentó Los más grandecitos Los más viejitos son los que se sientan No importa, siéntese Así como cabazo Está bien, siéntese Pero miren Esto está tan bueno Esto está tan bueno Que usted tiene que agarrar Todo lo que Dios tiene para usted Hoy Y se me durmieron los que tenían que pasarme Mi Biblia Porque Ay Yo necesito mi Biblia No necesito la mesa Necesito la Biblia Nada más Miren Usted trajo su Biblia ¿Sí? De malevario Porque esto es una iglesia O sea, si aquí Venimos a que escuche usted Las profecías de Danilo Montero Usted está perdido Hechos capítulo 3 Una de mis historias favoritas De lo que pasó después Que el Espíritu Santo vino Dice Cierta tarde Hechos capítulo 3 Ahí en la casa Lo pueden leer en pantalla Pedro y Juan Fueron al templo Para participar en el servicio De oración De las 3 de la tarde El templo de Herodes Está en pies Una majestuosidad De edificio Tremendo Y ellos son judíos O sea, ellos van A ciertas horas fijas A orar al templo 3 de la tarde Por ejemplo Van a orar Y mientras se acercaban Al templo Llevaban cargando A un hombre cojo De nacimiento Casualidades ¿No? Al mismo tiempo Que esos dos van a orar Están cargando A un Tipo que está Cojo de nacimiento Y todos los días Lo ponían Junto a la puerta Del templo La que se llamaba Hermosa Para que pidiera limosna A la gente Que entraba Y yo quiero Que usted se pinte El cuadro Estamos hablando Del único lugar Que Dios autorizó En la antigüedad Para que la gente Fuera a adorarlo Monte Morial Templo de Herodes Antiguo templo De Salomón Bellísimo Espectacular Tres divisiones Patios Luego Un cubículo Prácticamente Donde estaba Un lugar santísimo Donde solo los sacerdotes Entraban Un velo El lugar santísimo El arca de Dios Dichosos judíos Que iban A ese lugar Santo A adorar Hacían peregrinaciones De todas partes Para venir A tener un encuentro Con Dios No podías tener Ese encuentro Con Dios Teóricamente En tu casa No, no se puede Tienes que ir ahí Para tener La experiencia Completa O sea Puedes orarle A Dios Puedes Claro Pero para tener La experiencia Completa La gente Tenía que ir Al templo Y ojalá El día En que se hacían Los sacrificios Y participaban De todo aquello Y era espectacular Adentro de ese templo Miren que cosa Está lleno De divisiones Hay un patio Para las mujeres Solamente Las mujeres No pueden pasar De cierto punto Es terrible En ese momento Pero es así La cosa Está un patio Para los gentiles Para los extranjeros Que querían adorar Al Dios de Israel Pero no eran judíos Y tenían Un sector Pero la mejor Parte de todas Era para los Israelitas Y la mejor Parte para los Sacerdotes Y había una puerta Bellísima Que tenía 50 gradas En donde se paraban Los levitas Y tocaban Trompetas Anunciaban la presencia Del Señor Debió ser bellísimo Y aquí hay dos Discípulos Que van Porque es costumbre Porque son judíos Y aquí hay un hombre Que ha estado Toda su vida No, si usted Usted no tiene Que ser viejito Para sentarse Si siente No importa Miren Que pena Lo que les dije Perdónenme Que grosero Con razón Yo estoy viendo Que algunos Están así Que se desmayan Pero dicen No, yo de viejo Nadie me trata Yo no me voy a sentar Alguien está aquí Alguien está disfrutando La presencia de Dios Denle un buen aplauso Al Señor Él está aquí En este lugar Que tremendo Y está Está Yo quiero que te pintes El cuadro Porque Está un hombre Cojo de nacimiento Jamás Ha tenido la experiencia De caminar Como usted O como yo Y todos los días Todos los días Durante Quien sabe Cuántos años Quizás Durante su vida adulta Todos los días Necesita que alguien Que unos amigos Lo lleven de su casa Al templo No para orar ¿Sabe usted Por qué no puede Orar en el templo? Porque él tiene Un defecto físico Y la ley Prohíbe a las personas Con defectos físicos Que entre Que pasen De cierto punto De hecho gente Que son hijos De sacerdotes Que tuvieran Un defecto Que no lo vamos A mencionar Porque algunos Dan pena Es A usted no le importa Igual es Si usted tiene Estos defectos Usted no puede Ir al lugar Más íntimo Con Dios No puede No se puede Aquí tenemos A un hombre Cojo Al que los amigos Lo traen Todos los días A una puerta De las muchas Que hay ¿Para qué? Para que haga Lo único Que un cojo Puede hacer En la antigüedad ¿Qué es? Pedir limón ¿A quiénes? A los que van A disfrutar De la experiencia Completa De la experiencia De adorar a Dios Y ahí yo tengo El cuadro Ahí yo veo El cuadro De cómo somos Los seres humanos Espiritualmente hablando Porque todos Nosotros nacimos Cojos Espiritualmente hablando Todos 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 nacimos Marcados Por el pecado De Adán y Eva Y todos Fuimos destituidos Dice Pablo De la gloria de Dios Todos nos quedamos Puertas afuera Otro de mis pensamientos Acá Cómo el enemigo Cuando nos marca A través del pecado Y las consecuencias Del pecado Cómo el enemigo Gusta De encasillarnos Con una etiqueta Por Diosero Es un ser humano Es un ser humano Como cualquiera De nosotros Pero cuando la gente Lo ve Lo que ve Es un lisiado Y cuando él Se ve a sí mismo Se ve Toda una vida Simplemente Para pedir Dimos No sé si Si está claro El cuadro Pero Pero es como si El enemigo Yo veo El enemigo Haciéndole esto A la vida De las personas A nuestras A nuestras vidas Tú sirves Para eso Nada más No intentes Ir más allá Porque tú No puedes Porque tú No eres bueno Porque en tu familia Nadie lo hizo Etcétera Etcétera Tú tienes Tú tienes que estar Ahí Y conténtate Si la gente Otra cosa Que iba a decir Que cosa es Vivir toda Una vida De los favores De los demás Que terrible Que es vivir Toda una vida Tratando de llegar Tratando de llegar A un mejor lugar Y lo único Lo mejor que puedes Esperar es que Alguien te haga un favor Que terrible Es cuando uno Está en una situación De esas En donde En donde un Un defecto Una inclinación En tu vida Una falencia Una debilidad Te clava En un lugar Y te deja pegado Ahí Cómo está Este hombre Y qué terrible Que es Dejarse convencer Por el enemigo De que no puedes Ir más allá Y cuando Quieres ir más allá Acercarte a Dios Acercarte a Una vida mejor Lo que fuera Lo único Que se te ocurre Es recurrir A seres humanos Para llevarte Un poquito más allá Algunos de ustedes Ha estado en esa situación Y se ha dado cuenta Lo terrible Que es depender Solo de seres humanos ¿Saben qué es lo más Irónico de todo esto? Que todo eso pasó En la puerta La hermosa A mí me hace pensar Que hay personas Hay personas Hay personas Que a las que El enemigo Los quiere Los ha convencido De que ellos Pueden vivir Lo mejor Que pueden esperar Es vivir En las márgenes De la presencia De Dios Y hay gente Que se acostumbró A eso Hay gente Que se crió En una iglesia Sabe toda La jerga De la iglesia Las ritos Las costumbres Y tal Y está contento Con eso Y cuando Cuando intenta Ir más allá En las cosas espirituales Pues bueno Se atiene A lo que Los demás Le puedan dar Y te quedas Pegado 30 años 40 años Y aunque algo Por dentro Te dice Tú podrías Conocer más Crecer Estás pegado Y aquí es donde La historia Me encanta Tú puede ser Que estés Pegado Porque te han Convencido De que no Añores más Tú puedes Estar pegado En un estado Espiritual Vegetativo Porque has Dependido De otras Personas O tú puedes Conectarte Con las Personas Que Dios Envía A tu vida No me oyeron Pero Porque los Amigos Que lo habían Traído Ahí todos Los días Lo más Que podían Hacer Era Preservar Su estado De mendigo Y hay personas Así en nuestra Vida Hay personas Que lo que Lo único Que crean En la vida De nosotros Es Adicciones Es Dependencias No sé Por qué Abraham Por ejemplo Se llevó A su Sobrino Lot Cuando el Señor Le había Dicho Que saliera De su Parentela Y sólo Se llevara A su Esposa Se llevó Al guindado De Lot Y tuvo Problemas Después ¿Por qué? Porque hay Veces En que uno Quiere Llegar A donde No está Con las Personas Equivocadas Como Aretes Alguien Alguien Veo yo Aquí Están Aquí Malas Asociaciones Gente 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 Que cuando Te oyen a ti decir Yo puedo intentar pararme así Pararte Si vos naciste así No hombre Lo mejor que vos Puedes hacer Quedate callado Y que te regalen Unas rimonas De vez en cuando Y eso Agradecele a Dios Date golpes en el pecho Estás en la puerta De la hermosa Oye las canciones Desde lejos Mira como la gente Es llena De Espíritu Santo Desde lejos Mira a esos cristianos A los que Dios está usando desde lejos Y acostúmbrate Hasta que Dios envía algo Y Pedro y Juan van a orar Porque son judíos pero no están Yendo a un rito Esos tipos son agentes del reino Que andan buscando a donde el Espíritu Santo Quiere moverse A donde la presencia de Dios Quiere hacer una diferencia Son los enviados de Dios para tu vida Hay gente que Dios cruza en tu camino Para sacarte de esa pegazón que tienes Para sacarte de la tradición Para sacarte del enredo donde estás pegado Y si sabes leer la visitación de Dios Si sabes leer cuando Dios en su misericordia Dice yo no me doy por vencido con este Yo le voy a enviar ayuda Cuando te envían gente libre Cuando te envían gente soñadora Cuando te envían gente visionaria Cuando te envían gente con sabiduría Cuando te envían gente de Dios Agárrate Toma lo que Dios te está enviando a tu vida ¿No me oyen? Toma lo que Dios te está enviando a tu vida Lee la visitación de Dios Lee la visitación de Dios para tu vida A veces Dios te conecta Te conecta con una predica A veces Dios atraviesa a una mujer de Dios En tu camino para que te abra los ojos Con un mensaje A veces Dios te va a atravesar en un taxi A un taxista que ama a Jesús Tú ni te lo esperabas Y te va a hablar de Dios Te va a sentar en el asiento del aeropuerto O del avión a una persona Que es un mensajero del Espíritu Santo Para tu vida Escúchalo A veces te va a poner a un pastor al lado Para que te de tus palmaditas Para que te cambie los pañales De vez en cuando Cuando estás comenzando Lee la visitación de Dios Porque la escritura nos dice Que toda la diferencia La hicieron los enviados de Dios Y entonces dice Pedro y Juan le miraron Porque el hombre vio a Pedro Y Juan que estaban por entrar Les pidió dinero Pedro y Juan lo miraron fijamente Me encanta eso Y Pedro le dijo Míranos Más te vale Eliseo quería una doble porción Del Espíritu Santo Pero Elías El profeta se lo dijo Si no me quitas los ojos de encima Te será dado Lo que estás pidiendo Pero tú necesitas saber Clavar los ojos Donde vale la pena Tener los ojos clavados Si o no Ahí está tú Yo quiero salir Yo quiero crecer espiritualmente Estás viendo cada babosada Estás distraído Ahí estás En medio servicio Estás chequeando Yo siempre digo Si mi amor no Las redes sociales son hermosas Y son importantes Ustedes que tienen celular Yo lo tengo Yo también Es que yo me acuerdo Yo les he dicho a ustedes Uno va a un cine Y le ponen un anuncio Espectacular Para decirle Apaga el bendito celular Y disfruta la experiencia Al fin de cuentas Usted pagó No sea baboso Usted pagó Para la experiencia Entonces para que Viene a un cine Con una pantalla De este tamaño Para estar viendo La pantalla pequeña Hello Usted no viene Una iglesia A perder el tiempo Mirando Usted no puede ver Apenas termine Y gloria a Dios Va a ver Que Facebook Sigue ahí Ya no voy a hablar Más de eso Pero cuando usted Se encuentra Con una oportunidad De la gracia A Dios Pegue los ojos Ahí Fije la mirada Donde usted Tiene que fijar La mirada Pedro le dice Míranos El hombre Lisiado Los miró Ansiosamente Esperando plata Pero Pedro Le dijo Yo no tengo Plata Ni oro Para ti Pero te daré Lo que tengo En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y camina Que hizo la diferencia Que dice El libro Entonces Pedro Toma al hombre Lisiado De la mano derecha Lo ayudó A levantarse Y mientras lo hacía Al instante Los pies Y los tobillos Del hombre Fueron sanados Y fortalecidos Se levantó De un salto Se puso De pie Y comenzó A caminar Y luego Entró En el templo Con ellos Caminando Y saltando Y alabando A Dios Lo que toda Una vida No había podido Hacer Porque escúchame Yo no tengo Que alargar esto Dios está En el negocio De que salgas Del pozo Donde estás Y vayas A un lugar Más alto A un lugar De mayor vida A un lugar De mayor autoridad A un lugar De mayor victoria A un lugar De mayor unción Ese es el negocio En el que El Espíritu Santo Está Y nosotros Estamos en ese negocio También Estamos aquí Para aplaudirte Para levantarte Para sanarte Para que te fortalezcas Para que sueñes Los sueños de Dios Para que te dejes Usar por la presencia De Dios Para que te vuelvas Un agente De cambio En el mundo Y cuanto Una cosa Tú dices Amén Pero Cuántas Predicas Has escuchado En cuántas Reuniones Has estado Cuántas Administraciones Cuántas veces Te han puesto Las manos Encima Ya tienes Hasta plana La cabeza Cuántos Consejos Te han dado Has tomado Notas De cuántas Horas De consejería Y ahí Estás Pegadote En el mismo Lugar No es Porque no Tienes La capacidad Es porque No crees Que cuando Dios Envía Su Gracia Lo que Te toca Es creer Que te Puedes Levantar De ahí Y dar Un paso Hacia adelante Y las Cosas Serán Distintas Alguien Me escuchó Aquí ¿Qué hizo La diferencia Gracias ¿Qué hizo La diferencia En esta historia El nombre El nombre El nombre de Jesús Es poderoso El nombre de Jesús Es sobre todo Ese es lo que hizo La diferencia Nombre más dulce Nombre más lindo Nombre sublime Es el nombre de Jesús Si usted Si usted Mire Yo quiero darle un versículo Más No necesito Ni el púlpito Nada más necesito Recordarme un versículo I don't need it I just need this Yo traía Todo una prédica Para ustedes ¿Qué es lo que hace La diferencia Entre un viciado Y un hombre Que salta Y que brinca Y tiene Una nueva vida El nombre de Jesús ¿Sabe por qué? Porque Él se llama El autor De la vida ¿Sabe por qué? Porque Él se llama El capitán De la fe ¿Sabes por qué? Porque Él se llama El pionero Así lo llama La Biblia Hay varios pasajes En el Nuevo Testamento En donde se nos dice Que Él es El príncipe El líder El capitán El único Que es capaz De generar vida En las personas El único Que es capaz De llevarlos A una dimensión Eterna En sus vidas El único Que es capaz De sanar Los corazones De los huérfanos Que se vuelven Padres De otros Los huérfanos Se vuelven padres ¿Quién es ese? Se llama Jesucristo ¿Quién lo adora En esta noche? ¿Quién lo ama En esta noche? ¿Quién confiesa Ese nombre Esta noche? Jesús Ese es el hombre Y que Que imagen Más tremenda De lo que Dios Quiere hacer con nosotros Porque quien Hubiese convencido A ese lisiado Que podía avanzar En la vida Que algún día Podría ser parte De un cuerpo De adoradores Dentro de un templo Nadie Pero Pedro y Juan Vinieron con el nombre De Jesús El nombre De Jesús El nombre Que te va a quebrar Las cadenas El nombre Que te va a liberar El nombre Que te va a sacar De tu luto El nombre Que te va a vestir De alabanza El nombre Que te va a dar Autoridad Sobre el pecado El nombre Que te va a dar Victoria Sobre adicciones El nombre Que es capaz De levantar muertos El nombre Que es capaz De parar tormentas En tu vida El nombre Sobre todo Otro nombre Él es el único Que tiene ese título Esa imagen De ese día En que Los discípulos Vienen en ese nombre Y sacan A este tipo Del fango Del pozo Del estancamiento Para que avance En la vida Eso es lo que Jesús Vino a hacer Por todos nosotros ¿Alguien me oyó aquí? Hebreo 6 16 Dice Ahora bien Cuando las personas Hacen un juramento Invocan a alguien Superior a ellas Para obligarse A cumplirlo Y no cabe duda De que Ese juramento Conlleva Una obligación Dios también Escucha esto Dios también Se comprometió Mediante un juramento Para que los Que recibieran La promesa Pudieran estar Totalmente Seguros De que Él jamás Cambiaría De parecer Me encanta Está hablando De la promesa De perdonarte Los pecados Está hablando De la promesa De levantarte De donde estás Está hablando De la promesa De sacarte De un lugar De estancamiento Por la obra Del Espíritu Santo Para que crezcas Y crezcas Y crezcas Y escales Y escales Y escales Y llegues A tu destino Y lo que sea Que te haya Dejado pegado Se tendrá Que romper En el nombre De Jesucristo Pero cuando Dios prometió Todo eso Para darte Certeza Él dijo Yo también Voy a jurar Así como Los seres O malos Juran Yo voy a jurar También Entonces comenzó A buscar Y por quien Juro Porque la gente Dice La gente ora La gente ora Por cosas Que ellos respetan Por ejemplo La gente puede Bueno yo juro En este pacto Que hago contigo Que juro Por mi mamá Eso es sagrado Juro por Por mi país Juro por El cielo Esa es una palabra mayor Dios dice Que no hagas Ese tipo de cosas Pero la gente En la antigüedad Hacía eso Para asegurarte Que el negocio Que estaban haciendo Lo ibas a cumplir Tu parte La ibas a cumplir Pero él no encontró Cuando él busca Él no encontró Digo Por quien puedo jurar Yo si El cielo me pertenece Es mi trono La tierra es el estrado De mis pies No puedo jurar Por la tierra No puedo jurar Por nadie más Porque yo soy El papá de los tomates Aquí Entonces que tengo que hacer Así que Dios Verso 18 Ha hecho ambas cosas La promesa Y el juramento Me encanta Y estas dos cosas No pueden cambiar Porque es imposible Que Dios mienta Por lo tanto Los que hemos acudido A él En busca de refugio Podemos estar Bien confiados Aferrándonos A la esperanza Que está delante De nosotros Sabes que fue Lo que logró Pedro Cuando le dijo Míranos Sabes que logró Yo creo Ese soy yo No lo dice la Biblia Pero la Biblia Dice Si él los miró Atentamente Esperando Que le iban a dar algo Pero Yo creo Que un brillo Que ya no había Por años En los ojos De ese hombre Se encendió Porque supo Que venía algo Algo que va Más allá De las limonas Y de los favores Y de los amiguitos Y de las relaciones Tóxicas En tu vida Algo que va A romper Todo eso Y te va A llevar Aquello Para lo cual Tú fuiste Diseñado En Dios Para cosas Grandes Gloriosas Maravillosas Para un futuro Distinto De esa miseria De tu pasado Saben que fue Lo que le dio Pedro a ese hombre Que fue lo que nos dio Nuestro Señor Jesucristo En una palabra Esperanza La capacidad La capacidad De que creas Que tu futuro Va a ser mejor Que tu presente ¿Quieres acabar A un ser humano? Mátale la esperanza ¿Quieres resucitar A un hombre Que está como muerto? Dale esperanza Y le puede ser Que las cosas Estén Terribles En este momento Pero El viento De Dios Puede cambiar Las cosas Una sola palabra De Dios Y te vas a levantar De allí Un sí De Dios Esperanza Esperanza De que las cosas Pueden ser diferentes Esperanza De que no estás Condenado A tu pasado Esperanza Esperanza Lo que Dios Quiere darle A los seres humanos Es esperanza De eso se trata Esta iglesia Leywood De darte Esperanza Puede ser Puede ser Puede ser que la estés Viendo peluda Promete en tu vida Porque esto no es Autoayuda De lo que estamos Hablando aquí Esto no es de Hacerte favores A ti mismo Esto es de creer En uno que es más Poderoso que tú Que es el Espíritu Santo Esta esperanza Esta esperanza Oigan Si ya Si no escucharon Lo anterior Escuchen esto Por favor Esta esperanza Es un ancla Firme Y confiable Para el alma Nos conduce A través De la cortina Al santuario Interior De Dios Que fue lo que hizo Que ese hombre Se levantara Y saltara Fuera saltando A adorar A Dios Lo que él no podía hacer La esperanza Que trae El nombre De mi bendito Jesús Usted puede poner Ese nombre En un sticker La gente lo hace Usted puede Maldecir En ese nombre En las películas No lo aguantamos Los cristianos En este país Usan el nombre De Jesús Para maldecir Si Cuando la gente Está enojada Ese es el nombre Que dice Usted puede hacer Lo que quiera Con ese nombre Pero cuando usted Sabe Quien es Jesucristo Y usted Pronuncia Ese nombre Los cielos Aplauden Los infiernos Se sacuden Los demonios Doblan las rodillas Delante de ese nombre Y usted es portador De ese nombre Y en ese nombre Las puertas Se hicieron pedazos Y el Lisiado Pasó A adorar A Dios A una vida Completamente distinta Y estoy aquí Para decirte Y tú lo puedes Hacer también Esta noche Tú lo puedes Hacer también Esta noche Pero tienes Que caminar En esperanza Porque la esperanza Dice es un ancla Firme Confiable Para el alma Y nos conduce A través de la cortina Al santuario Interior de Dios Y Jesús Ya entró Ahí por nosotros Él ha llegado A ser nuestro Eterno Sumo sacerdote Y el otro versículo Que les tenía Por ahí Se los debo Dice Ay Dios mío Cómo Cómo puede ser Que no les dé Ese versículo I need somebody A ti Gracias Gracias Tienen que anotarlo Por favor Perdonen Pero Yo no quería Traerme Ni Aquí está Es Hebreos 6 19 al 20 En esta versión Dice Donde Jesús Entró Por nosotros Como precursor Eso era Era la versión Entró Que está diciéndonos Aquí la escritura Que Dios Quiso asegurarse Que cada ser humano Que pusiera la fe En Él Pudiera entrar A donde ningún ser humano Podría entrar En el lugar Más íntimo Glorioso De la presencia De Dios El santuario De Dios Quiso asegurarse Eso Y como sabe Que no podemos Nosotros Por nosotros Entonces Él dijo Yo lo voy a hacer Y voy a jurarles Que ustedes Pueden entrar Y la promesa Y el juramento Que sea suficiente Porque es por Mi nombre Que juro Y los de ustedes Que pongan fe En mi nombre Mi nombre Se va a convertir En la garantía De su esperanza Y la esperanza Va a ser Para ustedes Como un ancla Cuando el alma Comience A dudar Cuando la vida Te diga Dios no está Contigo Dios se olvidó Dios aquí Él dice Sostente En el ancla Porque yo Me levanté De entre los muertos Y subí Al trono Del Padre Y yo lo hice No como un héroe Los héroes Hacen cosas Que nadie más Puede hacer Pero yo lo hice Como un precursor Porque un precursor Es uno Que va primero Que otros Y cuando Jesús Entró A ese lugar Desde el infierno Él se aseguró Él se aseguró Él se aseguró Entrar en ese lugar Donde nadie podía entrar Con una promesa Y un juramento Y puso Su obra Como un ancla Pegada En el lugar Santísimo De la gloria Y de la presencia De Dios Y dijo Y lo hago Como un precursor Porque yo rompí El velo Pero lo dejé abierto Porque hay otros Que vienen atrás ¿Alguien está Escuchando acá? Y Él dice Yo quiero asegurarme Que cuando el alma Te diga cosas Que cuando las emociones Te fallan Que cuando el diablo Venga a hablarte Al oído Que cuando el mundo Te diga Que tú lo puedes Tú te quedes Parado En un ancla Que no se va a mover Y que te dice Eres amado Eres perdonado Eres hijo de Dios Tienes Señor En los cielos Él es tu Salvador Tu Cordero Tu pan Tu vida Tu justicia Tu esperanza Quédate ahí Donde el ancla está Y cuando la marea Te quiera mover No te vas a perder Porque estás en el ancla De la esperanza Y ahí Ahí está nuestro Señor Y que está haciendo ahora Llamándote Porque hay algunos de nosotros Que estamos ahí bailando Con la marea Nos pasa a todos Tenemos días en que nos sentimos Muy seguros Y hay días en que no nos sentimos seguros Tenemos estaciones en la vida En donde estamos muy fuertes Y creciendo Y otras donde sentimos que no Hay días en que sentimos Y creemos las promesas de Dios Y hay otros días que no Pero cuando eso pasa Él envía ayuda Puede enviar a un pastor Por ahí en YouTube Puede enviar a un amigo Que te llama por teléfono Puede hacerte caer un libro En las manos O una canción Que te recuerda Quién es Él Y lo que Él te ha prometido ¿Y qué es eso? Para aquel que está como Perdido por allá Es un llamado Vente donde estás Y usted puede quedarse ahí Porque usted lo quiere Porque ¿Sabe por qué? Cuando Pedro y Juan Llamaron a ese hombre Ese hombre pudo haberse resistido Como nos pasa a muchos ¿Saben por qué? Porque estamos demasiado Acostumbrados a la posilga Donde hemos estado viviendo Es más fácil Quedarse pegado en la depresión Porque es lo que yo He vivido toda la vida A creer al llamado de Jesús Cuando Él te dice Si has estado ahí toda la vida Pero yo te quiero llevar A una mejor vida Y ese llamado de Jesús Tiene muchas formas Tiene muchos momentos Como lo dije De muchas maneras Dios te va a llamar Pero Él te dice Cuando te envío ayuda Léela Recíbela No te resistas Así como Walvin Que se resiste Te tenías que resistir Walvin Que te resistes No porque a mí me gusta más Porque la gente siempre ha dicho Porque en la iglesia no se puede Porque yo no sé Que yo nunca he podido Quédate ahí si quieres Pero yo estoy aquí Para decirte El ancla está puesta En el lugar santísimo Para que salgas De donde estás Y tienes que pegarte A la esperanza de Dios Tienes que pegarte allí Sé como Raab La prostituta Cuando abrió la puerta Y se dio cuenta Que los espías de Josué Estaban llamándola A una nueva vida Podía permanecer allí Delatarlos Cuando la ciudad Los buscara Pero cuando ella Vio a sus hombres Dijo Es ahora O nunca Mi oportunidad De dejar de ser Una miserable Está tocando la puerta Y yo la agarro Y los espías Le dijeron Escóndenos Y te salvaremos La vida A ti Y a toda tu familia Y ella dijo Ni boba que fuera Dejo pasar esta oportunidad Yo cierro la puerta Los escondo Y me la juego Y cuando vinieron De parte del gobierno De la ciudad A buscar Ella dijo No sé Se fueron por ahí Yo no sé Lo que pasó con ellos Y los hombres Cuando se fueron Le dijeron Por lo que has hecho Pon en la ventana En el muro Un cordón Para que sepamos Cuando esta ciudad Sea destruida por nosotros Que tú eres Raab La que nos salvó la vida Y te salvaremos A ti Y a toda su familia Ese cordón Se llama esperanza Y cuando tú pones tu fe En lo que Jesús Ha hecho En ese bendito nombre Yo no sé cómo Pero vas a salir Porque vas a salir Porque vas a salir Porque vas a salir Algunos de ustedes Les están jalando Este mecate Como Lo hizo el Señor Con El hijo pródigo Lo dejó Que comiera basura O que por lo menos Deseara la basura Y ahí fue que dijo ¿Y por qué comer basura Si yo tengo Una mesa En la casa De mi papá Y la cuerda De la esperanza Lo jaló Algunos de ustedes Dios les cortó Amistades Y les está llamando A cortar relaciones Que no sirven para nada ¿Por qué? Porque te está llamando A él Te está llamando A su santuario Te está llamando A su casa Te está llamando A su iglesia Te está llamando A tu propósito Te está llamando A tu destino ¿Y qué tienes que hacer? Simplemente decir Sí Señor Yo creo Yo cedo mi vida Yo quiero lo tuyo Yo corro hacia la vida Corro hacia la misericordia Corro hacia tu casa Corro hacia tu presencia Corro hacia tus promesas Y hay alguien aquí Que tiene que decir Que sí esta noche Hay alguien que tiene que decir Yo puedo ir más allá En mi vida Yo puedo superar Yo puedo superar estas cosas Yo me voy a levantar Y creerle a Dios Hay alguien aquí Que le dice a Dios Que sí Hay alguien que tiene Las agallas Para decirle Lo que tú dices Para mí es cierto Lo creo Señor Alguien se levanta Esta noche Y le dice Señor Te rindo la vida Te rindo el corazón ¿Qué te has reservado? ¿Qué te has reservado? A ti mismo Que te ha robado De caminar hacia otro nivel En la vida ¿Qué es? Ríndoselo a Dios ahí Donde estés Ábrele esos brazos Si es el control Dile al Señor Te rindo el control Te rindo la vida Señor Te rindo mi corazón Te rindo la voluntad Sí Señor ¿Alguien? Sí Señor No Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Mueves montañas Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Ábrele esos brazos al Señor Aquel que tenga que pedir perdón Este es tu momento de hacerlo Aquel que tenga que arrepentirse Este es tu momento de hacerlo Habrá algunos que dicen Pastor yo necesito Un nuevo comienzo En mi vida Si usted es una de esas personas Levante el brazo Lo más alto que pueda Si usted es alguien que dice Yo no he estado en paz Con el Señor Yo he estado alejado Necesito volver esta noche Levante su mano Lo más alto que pueda Quiero orar con ustedes Dígale conmigo Señor Jesucristo Yo oigo tu voz Yo oigo tu llamado Señor Yo leo la oportunidad Señor De tu espíritu Te abro la puerta Señor Perdóname Límpiame de mi rebelión De mis pecados Señor yo quiero salir De la pocilga donde he vivido De los patrones que me han gobernado De las cadenas donde he estado Hoy creo en ti Señor Creo que eres mi rey Mi dueño Mi salvador Te confieso Con todo mi corazón Tómame Señor Hazme un hijo tuyo Una hija tuya Te rindo Las riendas De mi corazón Hoy Señor Y aquellos de ustedes Que hoy dicen Yo le digo que si a Dios Abran esos brazos Lo más alto que puedan Es en el nombre Que es sobre todo nombre Que leemos esta visita Este encuentro con Dios Como mi oportunidad de gracia Señor yo creo Dígalo conmigo Creo Que puedo pasar adelante Creo que puedo ir más allá Señor Yo me sacudo De obstáculos De polvo De timidez De culpa De lo que sea Que me ha alejado Y yo corro Hacia ti Señor Con todo mi corazón Corro hacia tu presencia Corro hacia tu verdad Y me paro en este lugar Señor De tu presencia Para decirte Soy tuyo Señor Haz lo que quieras En mí Señor Haz lo que quieras En mí Soy barro En tus manos Úsame Poséeme Lléname Señor Moldéame Señor Estoy completamente Dispuesto para ti Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús Alguien puede darle Un aplauso al Rey Dele gracias a Él En esta noche Sí Señor Te bendecimos Oh Señor Te adoramos Una vez más Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Sí Señor